Marca el Celta, empata el partido, lanza una grada desde la zona de los aficionados del Celta de Vigo Y una silla, y creo que han lanzado una silla, ¿no? De la segunda parte, Deportivo 1, Celta 1 Pues eso, están lanzando sillas, está cayendo de todo Está cayendo de todo, ahora la verdad que la gente se vuelve loca, de verdad Mira, lanzando sillas a la grada, abajo te cae y te rompe la cabeza, vamos Y hablando de la jugada del gol, perfecta, muy buena combinación Es verdad que le están haciendo falta a Orellana, pero Orellana sigue, hace bien en seguir Y luego consigue, va a tirar a Anzubia, ¿eh? Seguramente si no hubiera marcado, si hubiera perdido los jugadores, no hubiera pitado penalti, ¿no? Pues ya hemos visto en otras ocasiones que un jugador no ha caído al suelo, que se ha querido aguantar, aguantar Y no ha tenido el fruto, sí, pues se levantó como un resorte, ¿verdad? Parecía un tonto en pie Pero buen gol, ¿eh? Buen gol del Celta Vamos a ver cómo reacciona el Deport Y a ver si no pasa nada allí con los seguidores del Celta, que ha estado feísimo lanzando sillas Sí, y que están en una zona, han saltado no sé dónde Y vamos a ver esa cubierta, porque puede ser peligroso, ¿eh? La zona donde están y empiecen ahí a saltar, no es ni muchísimo menos la grada Y el banquillo, Sergio del Celta, que creo que salió el completo del terreno de juego Hasta casi meterse prácticamente todos dentro del terreno de juego Porque es verdad que lo habían tenido en varias ocasiones muy cerca, pero el gol no terminaba de llegar Vamos a ver, porque queda partido por delante Orellana le se ha vuelto un poco loco, ¿verdad? No fue que ha perdido Orellana, se va luego el asal, el asal tiene al auro, el disparo del asal ¡Gol! El Deportivo de la Coruña, golazo del asal, vaya disparo Que se ha sacado el asal para Monepo, no, de nuevo por delante el Deportivo de la Coruña 38 de la segunda parte, Deportivo 2, Celta de Vigo 1 Todo lo bien que le había hecho Orellana, todo lo bien que le había hecho en el gol Aguantando y batiendo a Aranzubía, lo ha hecho mal ahora Se requirió demasiado en la suerte, en sus regates, le están intentando animar Ahí se han quedado los seguidores del Celta, ahora más apagados Y gol, no, golazo, estratosférico del asal desde 40 metros Golazo, la verdad que ahí Orellana se entretiene muchísimo La pierde y luego, fíjate, qué golazo, ¿no? De forma que dejan pensar mucho las alas, ¿no? Sí, eso durante todo el partido ha sido así O sea, en las mediaciones del área nadie ha presionado con, digamos, con intensidad Ni a Valerón ni a los jugadores que se acercaban por ahí Pero el error viene de la pérdida de pelota de Orellana Yo creo que dudó si hacer falta o no luego, porque estaba en el suelo No la hizo, se marchó el asal y se adelanta de nuevo el Deportivo de la Coruña Vaya final de partido que vamos a vivir Qué poco le ha durado, ¿eh? Al Celta, ¿eh? Le ha durado poco la alegría al Celta de Vigo ¿Qué tal? Gracias.